¿Qué es la importancia social en la salud? Y la visión epistemológica suena medio raro ahí, como decir, ¿qué tiene que ver la epistemología con la salud? Parte de mi plática es decir, ¿cómo vemos la epistemología genética en la salud? Es decir, adelanto, es una forma de pensar, pero es una forma de pensar que viene desde adentro, no viene desde afuera, es desde cómo asimilamos la realidad, cómo la transformamos emotivamente y cómo la pasamos a un nivel lógico. Entonces, es una visión diferente y eso nos da una perspectiva importante para los estudios que estamos haciendo. Es decir, que esto viene de un laboratorio que empezamos en el 2000 con Jorge González y Margarita Más, son dos compañeros del CEIT. Y ahí trabajamos 12 años muy bien haciendo este tipo de proyectos. Y bueno, yo era un ingeniero en aquel entonces, tuve que recibirme en el 2007 porque en el CEIT si no tiene un doctor no funciona adecuadamente, es importante. Y desde ahí mi tesis y desde entonces, desde el 2000, empiezo a trabajar este modelo que cada vez se va mejorando y espero darles una visión de conjunto del modelo. La estrategia va a ser, ahorita presento el contenido, dar una visión de conjunto de cuatro áreas de conocimiento que integran el problema. Esa es la parte difícil de esta perspectiva. Para eso le dedicamos año y medio en el doctorado, para tener esa visión de la visión interfuncional o interdisciplinaria, no solamente de las personas, sino de las disciplinas y de los conceptos. Y todo eso viene de una epistemología genética constructivista media. No es la realidad que parte de un inatismo de las ideas ya están presentes, sino una realidad empírica en donde todo parte de un positivismo para explicar realidad. El argumento de esto lo da Rolando García en capítulos muy importantes para darnos cuenta que lo único que nos queda hoy en día es reconstruir nuestra realidad. Entonces, esa es la primera parte. En la segunda voy a dar una visión sintética de las disciplinas que llamo básicas. De ahí menciono tres y quiero decir que esto ya es una postura más personal. No todos se comportan lo mismo, pero yo lo vengo trabajando desde siempre. La primera gran disciplina es la epistemología genética y espero convencerlos que es la base para entender qué es lo que nos está pasando. La segunda es las matemáticas. Y si no tenemos matemáticas hoy en cualquier parte del mundo, no estamos bien. Y la tercera es el pensamiento sistémico. Entonces voy a hablar de dos de ellas. La segunda visión va a ser la visión epistemológica y la tercera la visión sistémica. Toco dos aspectos generales como es la metodología que sabemos para seguir los problemas de la conjugación de disciplinas. Y bueno, espero poner ejemplos de salud para que se vaya entendiendo cómo estamos viendo esto. Entonces, la primera parte, presentaré unas láminas, tengo varias, mis láminas importantes las parto en varias para ir viendo poco a poco los conceptos y que vayan quedando claros la idea final del concepto. No es la idea final de la lámina, es la idea final de varias láminas lo que nos da esta visión integral, que así lo vemos y hablo desde la complejidad en los proyectos de ciencias sociales. En este momento me refiero a los problemas sociales, porque voy a hablar como sociólogo ante otras disciplinas. Eso no quiere decir que esté de acuerdo a hablar también, pues no como matemático, yo soy ingeniero químico y soy músico. Entonces podría hablar desde otras disciplinas sobre el mismo problema, podría hablar desde la sociología. Pero no por ello, la epistemología genética, las matemáticas, el epistemología genético son fundamentales para entender cualquier problema. Ahora lo veo en ciencias sociales, pero podría ser más adelante en otros problemas de la ciencia que los conocemos. Bien, entonces, la primera parte va a ser esta introducción general, en la segunda voy a dar este panorama de las cuatro dimisiones, dos de ellas las veo en detalle, y las otras dos serían epistemología genética y sistemas en la salud. Entonces voy a tratar de ver eso. En una forma más breve voy a ver el concepto de complejidad. Estoy viendo que aquí cambiaron algunas cosas de las láminas, pero bueno, está bien. Es por el PowerPoint, ¿no? Yo creo que tenía otros. Sí, no hay problema. O sea, creo que este va a ser un concepto muy importante. Estoy completamente de acuerdo desde que empezó algunas de las pláticas del C3, donde yo participaba, que ya no se habla desde hace ocho años de complejidad. Es un tema viejo. Ahora se habla de otros problemas. Cuando me voy a las ciencias sociales me doy cuenta que ya ni entienden o ni verían el concepto de complejidad. Todavía hay áreas de las ciencias sociales que no lo ven. Entonces, es muy complicado. Ya dicen las distinciones. Entonces, les voy a dar dos, tres láminas a ver cómo entendemos el término de complejidad, que es muy importante. Hay varias definiciones. La más importante que voy a hacer es la suma de relaciones complejas de nuevas relaciones. Porque lo único que sabemos en epistemología genética, lo único que conocemos son relaciones. Mucho después, varios años después o meses, entendemos el concepto de objeto. Y mucho después, el concepto de acción. Entonces, todo esto es epistemología genética que nos da a entender una visión que nos permita ver problemas más, digamos, más amplios. Entonces, empiezo con dos ideas. Esto lo voy a explicar al final. Este es el sistema de cómputo que tenemos, que responde a una epistemología genética y que está basado en un modelo ideal, según Maturana y Varela, de lo que entendemos por el mundo complejo, el mundo de la célula. Entonces, en pocas palabras, aquí está el núcleo, los organelos y las membranas. Por todos lados, centro de información en las ciencias sociales, hay muchos elementos que organizamos para organizarlos y tomar las decisiones que el grupo de investigación define para el proyecto. Perfecto. Esa es una parte importante también de la ética. Si el grupo de información toma los códigos de una ética social, perfecto. Ese es lo que representa ese sistema complejo. Pero si el grupo de investigación, como sucede hoy en las ciencias sociales, no hay nada dicho sobre la interacción de dos o tres disciplinas, ¿quién lo va a proponer? ¿Vamos a dejar a tomar códigos de otros lugares? No. Nosotros los tenemos que proponer y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, por llamarlos de una manera. La primera idea la leo muy rápida. La estructura-función, yo te lo explico, la estructura-función y el comportamiento de una célula, la asumo como una visión sistémica integrada del trabajo interdisciplinario para problemas complejos sociales. O sea, aquí cada palabra podría ser una plática. Digo la más importante. Y esto es epistemología genética. Y cuando hablo de epistemología genética, hablo de Jean Piaget. Pero hablo de Jean Piaget en sus últimos años, porque en todos los primeros, las tres cuartas partes del periodo, es lo que todo el mundo sabe de Piaget. Biólogo, epistemólogo, psicólogo. Y nadie le presta atención a la epistemología genética, porque fue lo más difícil. En sus últimos años trabajó mucho este aspecto. Y lo más importante para él es la epistemología genética. Esto es decir, Génesis como el desarrollo de estructuras donde no interesa el principio, es N, el número de evoluciones que ha habido para llegar a esta estructura en la que estamos. Y el desarrollo epistemológico del conocimiento de esas estructuras. ¿Cuál es el desarrollo epistemológico? Ah, es toda una teoría epistemológica de Piaget que hay que ver para ver cómo vamos transformando, pues incluso hoy en día. Y la estamos llevando a nosotros a cómo se transforman los investigadores para hacer su investigación. Cómo va cambiando su pensamiento para poder entender los nuevos problemas. Porque son nuevos problemas. Aventura decirlo. Es muy fácil hablar de sociología. Váyanse a la facultad, hay 10 o 8 años dando clases y no se salen de sociología. Y váyanse a psicología y están en psicología. Y hablan de matemáticas y de física, ese es otro mundo. No entendemos nada de eso. Y así nos vamos y así está, me aventuro a decir, más del 80, 90% de las personas. Vivimos disciplinariamente en un mundo sesgado que hay que cambiar, de alguna manera. El siguiente día es, bueno, aquí lo importante, esa es la estructura función, es que lo quería pintar. Imaginen una estructura, como quieran verla. Cinco puntos para decisionarlos. Cinco alimentos. En el cuerpo, sí está jerarquizado. Vamos a decir que hasta arriba está el mejor y hasta abajo el peor. Entonces, si cada uno de ellos tiene otras divisiones y otras divisiones podemos ver una estructura clásica, jerárquica. Eso es lo que hace nuestro pensamiento, pero no de un solo ser, sino de varios, de una sola estructura. Tomo una idea, me voy a la otra, reviso todas, me voy a la otra, y es una búsqueda normal de la función. Si veo el trayecto de esa idea, estoy desarrollando una función con base a la estructura. Entonces, la estructura-función es una manera de hablar conjuntamente de un ámbito que se estructura funcionalmente. Hoy en día se habla más de una función estructural. En la epistemología, en la... En la sociología clásica se hablaba de los constructivismos y las... perdón, de la perspectiva epistemológica o fenomenológica, porque separaban las funciones. Es importante considerar que van juntas, sobre todo en el ámbito de la interdisciplinaridad. Y digo muy rápido, porque estamos en el CED, en el CEICH, donde difícilmente se hace interdisciplinar, aunque varios grupos la están haciendo. ¿Por qué? Porque la interdisciplinaridad es una forma de ser. No se dicta, no se dice. Todos en nuestro ser somos interdisciplinarios. Todos. En cualquier momento tomamos decisiones de afecto, de matices, de mi mano, mi conocimiento, de mi cuerpo. Y en todo momento estamos mezclando, pero no nos damos cuenta de que estamos mezclando muchas funciones y estructuras. Bueno, la interdisciplinaria es como... Doy tres ejemplos muy rápidos. El primero es bailar juntos, no que yo te llevo y que tú me lleves, que es lo típico. No. Juntos. Es otro más bonito, es tocar jazz juntos. Ahorita le toca a la persona tal, perfecto, todos nos bajamos, empieza a subir su volumen, le apoyamos simétricamente, y entonces sobresale la persona, y va el otro, va el otro, y ese es el verdadero grupo de jazz, no el verdadero que nomás responde al personaje importante. Y la última... Bueno, hay varias oportunidades. Es como decir, ¿cómo podemos hablar de cómo aprender a andar en bicicleta? Yo les pongo un ejemplo. Yo lo he visto por mis hijos, es difícil. Lo más normal es que nos digan, eso no se puede, anda en bicicleta, y después vamos a hacer una reflexión especial para ver qué es andar. La interdisciplinaridad es que juntos lleguemos a una nueva conclusión. Y entonces vamos a entrar en un problema de estado, de una conversación entre actores, en donde la definición final de esa conversación es que es dialéctica. Nunca vamos a estar juntos. Entonces, hay que estudiar un buen dialéctica para ver qué tipo de dialéctica sigue Piaget y cómo es una diferente dialéctica de Perlott, de Hegel, de Marx, etc., y cómo ahora se ve otro tipo de dialéctica. Bueno, entonces es necesario que vayamos entendiendo, esa es mi función en esta plática, cómo con integrar lo empírico y lo conceptual. Esto desde el siglo pasado se está dando fuertemente, pero ahora ya lo tenemos que ver con constructivismos más activos. Cómo hablar de una integración metadisciplinaria, de eso voy a hablar de las tres disciplinas. Cómo hablar de que los actores, grupos e instituciones de disciplinas sociales es lo mismo. Esa es otra idea general. El diálogo que yo tenga, nunca entre dos actores, siempre hay un objeto mediador. Y el objeto mediador puede ser otro actor o un documento que representa a otros actores. Entonces, en Piaget siempre viene eso claramente, la mediación entre personas se da entre dos actores. Y no funciona un actor si no está el otro. Hay varios casos difíciles, pero se pueden explicar. Quien metió el tercer elemento fue Vygotsky, que dijo, todo actor necesita un elemento mediador. El primer elemento de mediador es el lenguaje. Es una explicitación que no se ve claramente. Y no es este lenguaje, es el mismo de mi cara, mi cuerpo, todos los lenguajes que utilizamos. Entonces, una verdadera interdisciplina es cuando se intercambian lenguajes y sucede algo diferente. Suponemos que mejor a los dos. Bien, entonces, vamos más rápido. Esta es una idea general que trato de explicar. explicar, no de comprender, primero de comprender, explicar. Allá tenemos una, son círculos, representan actores, voy a decir que ahí está el médico, el paciente, etc. Y esta es una perspectiva conceptual de dos ideas, un problema y una idea. Y dialécticamente vamos a estar buscando la manera de integrarlos. Aquí se daría el principio de interdisciplinaridad que aquí estaba en cada uno de ellos separados, se va juntando, y entonces, no solamente de dos personas, sino de grupos de personas, emerge algo nuevo. Es lo que considero estamos buscando en este mundo, en varios lugares, en la ciencia, ahí vamos. Entonces, tratamos de hacer estas intersecciones y ahora veamos una primera definición de complejidad social. Y estoy de acuerdo en la perspectiva que vemos, no hay una definición de complejidad. Sabemos que hay 20 en cómputo, hay otras definiciones matemáticas, hay otras, hay varias definiciones. Esto nos lleva a un reductivismo que vamos en contra. No hay una perspectiva reductivista. La perspectiva que adoptamos es sistémica, de integración. Todo se entiende por la integración de relaciones que construimos. Fíjense, que construimos, no que ya están, sino que vamos construyendo. Entonces, dijo, la complejidad como un adjetivo y no como sustentivo. Ahí empieza el problema diferente, porque estamos hablando de ciencias sociales, que es un adjetivo para muchos. Entonces, pues ahí más o menos lo van a definir, pero piensen que es una atribución a un objeto, no es el objeto, es una nueva relación del objeto que no lo vemos, que es tan implícito. ¿Por qué la música es bella? Pues no sabemos. Los que no saben de música, pues porque se oye bonito. Pero los que sí saben, porque tienen estas relaciones numéricas. ¿Y por qué una prosa es poética? Pues porque se entiende y la sentimos y damos mil explicaciones y no podemos decir cuál es la mejor prosa. Todas las prosas son más o menos buenas. Todas las músicas son más o menos buenas. Lo mismo es en los problemas sociales. ¿Qué es un problema social? Nunca lo vamos a definir. Es infinito, es parte de la complejidad. Entonces, dijimos que la complejidad social es como un adjetivo y no como un sustentivo que se aproxima a una realidad difícilmente explicable y es el paso de la comprensión a la explicación. Entonces, igualmente aquí. ¿Por qué este adjetivo se aproxima a la realidad difícilmente explicable? Y voy a tomar aquí dos palabras claves, comprensión y explicación, que son, digamos, como elementos de batuta en los primeros años de las ciencias sociales. Bueno, para la epistemología del siglo pasado con Carnaby y todas esas gentes que estuvieron hablando de las primeras epistemologías, lo único que hicieron las ciencias sociales era comprender la realidad, porque no podían explicarla. Pero los que sí la explicaban eran los científicos, entre cómic, ingenierías, físicas, etc. La biología andaba en medio ahí sin saber si podía explicar o no. Ahora ya es la que lleva la batuta. Entonces, los que sí explican son los que se basan en una teoría y pueden tener argumentos racionales y lógicos para explicar la transformación de un fenómeno. Entonces, eso entiendo por explicación. Si no hay una teoría fundamentada, difícilmente hay una explicación importante. Entonces, hay que hablar aquí desde las teorías físicas básicas en todos los niveles y las cuánticas para poder explicar un fenómeno determinado. O a la newtoniana para explicar esta realidad. Bien, entonces, el problema de la salud que vamos a ver, lo veo muy rectamente. La incomunicabilidad e inconsistencias en el equipo de médicos de un hospital y su relación con los pacientes. Aquí ya estoy hablando de un juicio que no debo de dar yo decir la comunicabilidad, no la incomunicabilidad. Yo me aventuro a decir que hay incomunicación entre los médicos. Y las inconsistencias con los códigos éticos, con sus principios éticos. En el equipo médico de un hospital, hablo de hospitales, porque seguramente conocen ustedes un buen médico, como antes existían y todavía hay, donde si hay una relación más afectiva y nos dice lo que realmente siente de nosotros. Independientemente del dinero y del hospital y de mil cosas, nos dice lo que siente. Ay, eso es, pero eso no es de hospital, eso ya es más particular. Y lo más importante es la relación con los pacientes. Y aquí es importante decir que para un proyecto que estamos viendo en nuestro doctorado, lo primero es que te duela. Si el proyecto que vas a ver no te duele, déjalo, porque va a abortar. Es como un niño que nace y se muere, porque no tiene una vida para desprenderse del dolor. Y hay que mejorar su comportamiento. Por decirnos que se aproxima comportamiento. No vamos a resolver problemas sociales. Los problemas sociales no se resuelven. Siempre es un constante flujo de energía es lo que se da. Lo que sí podemos hacer es modificar las condiciones, las condiciones de contorno para ese flujo de energía. Ah, entonces, ahí sí podemos transformar nuestros principios éticos, nuestros de médicos, de farmacéuticos, de migrantes, de los, de quien quieras, de quien quieran. Y entonces, lo que estamos diciendo es que lo que vamos a hacer es mejorar principios, ¿sí?, de los comportamientos del fenómeno que estamos estudiando. Esa es, digamos, es una idea importante de este problema de salud. Lo que queremos hacer nosotros es, primero, mostrar la incomunicabilidad de médicos y después, la incomunicación, la inconsistencia entre médicos y pacientes. Y aquí lo del paciente que es, que mi padre, no fue, no fue mi padre, es el padre de Verón, estuvo en el hospital y tuvieron errores, nadie dijo los errores y así mueren muchas gentes. Como sabemos los errores de las farmacéuticas, gran parte de los errores vienen de las farmacéuticas. Y miren, por aquí entra y por aquí sabe, nadie se entera de eso. Es lo que queremos hacer explícico, esa es la complejidad en ciencias sociales. Vamos a aproximarnos a ver cómo sacamos de las vibras y de las frecuencias de los médicos y de los pacientes lo que realmente sienten y por lo menos dejarlo plantear. Todo eso lo llamamos comprensión en ciencias sociales. Ya entendía el problema, ya entendemos los problemas, ya vemos el problema. Ah, pues así los vieron desde hace siempre. ¿Quién los transforma? Quien tenga un principio científico de leyes, de principios o de leyes y pueda concatinar en un discurso los efectos para poder demostrar a una colectividad que lo que sienten está bien. Eso ya es muy difícil. Para eso hay que estudiar una facultad y algunas maestrías. Ah, ya entiendo el principio de la ingeniería, es lo que conozco bien, entonces ya puedo ver cómo simular un horno en las definirías y entonces ya explicar cuál va a ser la temperatura de salida del horno. Ay, ¿cómo lo hiciste? Explicándolo. ¿Y para qué yo? Pues todas las carreras, todo el estudio que tuve. Entonces, esa explicación la queremos hacer en nuestro sistema de célula que le llamamos el CIAS, es un sistema de adaptación social para análisis de problemas sociales. Entonces, esa explicación de cómo pones los principios básicos que son éticos y estéticos y sociales, cómo desde ahí empiezas a construir una serie de argumentaciones piayetianas del sistema sistémico, necesariamente sobre un contexto sistémico, un contexto de sistemas, de de veras, no es conceptual como la mayoría de los sociólogos hablan de los sistemas, nomás dicen es que ese es un sistema y tiene un subsistema y ya, y una función. Sus términos, digamos, sistémicos en la mayoría de la gente, de muchas gentes en ciencias sociales, nomás llegan a ese nivel. Ni por aquí se imagina que hay que programar y para programar en otros lugares y por eso estoy estudiando ciencias sociales porque yo no sé números ni programar. Entonces, ustedes vean que, y lo quiero decir, ese es el reto que yo tengo desde el año 2000 en las ciencias sociales, cómo transmitir estas ideas que para muchos de ustedes pueden ser muy sencillas, muy claras, pero no están claras para todos. Bien, vamos a decir que este es un problema que le llamo genérico sobre el campo de la salud en hospitales. Digo genérico porque este es un problema que también aplica a muchas otras disciplinas. Al final, voy a hacer una serie de presentaciones que he visto, que he hecho, todas son de tesis, salvo algunos proyectos, y en todos los casos de artistas, de profesionistas, de enfermedades, en todos los casos es el mismo problema. Obviamente que cambian los nombres y las relaciones, cambia la forma de abordarlo. Y lo que quiero decir es que a esto le llamamos un problema genérico y para eso desarrollamos un modelo que le llamamos modelo epistémico sociocultural y esta es una de las ideas de complejidad difíciles de transmitir en ciencias sociales. El modelo epistémico es para los psicólogos, ya no se habla de los epistemólogos, ese es el problema de los psicólogos. social, antropología, sociología, otra cosa. Y cultural, otros temas de la cultura. Entonces, originalmente están separados, no hay posibilidad de juntarlos, no va a ser posible ahorita demostrarles, pero tenemos elementos para juntar los elementos comunes de esas disciplinas. Y entonces, hacer un modelo, ya lo veremos en una transparencia, que va desde la profundidad de la persona y va saliendo hasta la relación con las otras personas, con los lenguajes, y está considerando todos los aspectos culturales que nos están a todos nosotros como mexicanos, en este momento incumiento. Estamos en una institución mexicana escuchando una plática de una persona y si salimos a comer mole y si salimos a los tacos y salimos a muchas cosas que todos participamos, eso es propio de nosotros. Esos son tres ejemplos, pero así hay muchos más que nos están influyendo en nuestras percepciones de política, de migración, de todo. ¿Qué pasa a los mexicanos cuando cambian de ambiente? Cambia su naturaleza. ¿Y eso qué es? Son fuerzas, por llamarlo de una manera, son vectores culturales. Entonces, el modelo que hacemos va desde lo más profundo hasta lo social y hasta lo cultural. nos hacemos varias preguntas, nomás leo las del rojo. ¿Cómo es la comunicabilidad entre los doctores de un hospital? Muy gencide, eso todo el mundo puede decir, es buena, es mala, es regular, entremos en detalle. ¿Cuál es el nivel de importancia de sus documentos oficiales? Sabemos que no aplican y el problema no es decir que no apliquen, eso lo saben todos y ¿por qué no lo aplican? ¿Y cuáles son los problemas que no superan para aplicarlos? Entonces, nos vamos, vamos a aumentando el problema. La segunda pregunta es ¿cuál es el nivel de comunicabilidad de información entre médicos y pacientes? Ojo, en hospitales y podemos ir al Issste o al Seguro Social y vamos a ver que ahí hay problemas mayúsculos. ¿Cómo es la relación entre el grupo de enfermeras? Válgame. Yo lo sé porque nomás tuve una vez y ya no lo quiero decir en el hospital hace un año. Es la primera vez que entro y yo iba por fortuna una familiar me metió en la nutrición y me fue relativamente bien. Pero les platico después a los que conocen no a los médicos que no es fácil cómo están las enfermeras y dice ni te decimos las jefas las medias y las auxiliares es un mundo que nadie toma en cuenta en los problemas de salud. Entonces aquí nuestra relación de actores es el médico con todos sus jefes y compañeros y autoridades el paciente con su familia y todas sus gentes y en medio las enfermeras que es un mundo fundamental que generalmente no se le da mucha atención. Hay otras preguntas por ejemplo cómo es la relación de los médicos pacientes y enfermeras más específica y al final cómo consolidar una pequeña red de médicos pacientes y configurar una mejor relación con la salud. Sabemos que desde hace ya por lo menos 20 años el tema de las redes son importantes en esta sociedad. Estamos tejiendo nuevas redes. El C3 es una gran red de especializaciones donde trata de cubrir problemas generantes. En el C3 también tenemos redes cada programa de investigación hace su propia red y tratan de resolver problemas y eso está en todo las redes sociales no se diga. Aquí quisiéramos y esa es nuestra propuesta ¿por qué no se convierten en redes los médicos y los pacientes? ¿Por qué siempre es un estado crítico de la salud? y no solamente en México en muchos lugares no doy más nombres pero en cualquier lugar hay problemas de salud. Tratamos en este problema de ver cuáles son los las pulsiones interesas las sociales a nivel de poder lo social lo vemos a nivel de poder y las culturales que nos están determinando. Entonces sí yo sé que es un problema complejo y por eso estamos aproximándonos a ver a ver aquí le daba yo el enter ahí abajo mejor ah bueno otra cosa que quiero decir estas son preguntas del nivel epistemológico del problema más adelante lo voy a decir el problema lo vemos desde tres niveles el epistemológico el social que ya dije y en vez del cultural lo estamos viendo con el nivel médico cómo está mejorando el paciente de su enfermedad entonces en este primer médico no lo voy a mencionar ahí es todas las informaciones que se tengan sobre lo médico temperaturas presiones composiciones todo lo que está determinando la medicina para ver si se mejora o no entonces ese es un componente importante después viene el social y finalmente el epistemológico bueno sigo practicando ahorita vamos a ver un aspecto importante de la reflexividad palabra extraña en muchos lugares muy común en otros en términos sociales hablar de reflexibilidad es como pensar ya estás ya estás pensando como psicólogo estás pensando como pienso y no se ven como pensamos todos la reflexividad normal la tenemos desde siempre lo que estoy llamando una segunda reflexividad o reflexividad de segundo orden es una adición a cómo estamos haciendo la primera reflexividad en sistemas esto se extiende muy bien eso es el origen de la inteligencia artificial originalmente había una reflexividad que decía cómo resolver un problema y esa reflexividad quedaba en un software en un programa y el software se dice que tiene cierto conocimiento para resolver un problema el hecho es que eso funcionó hasta los años 60 70 después empiezan nuevas aproximaciones para ver cómo está la solución de programas y entonces aparece otro nuevo observador que ve al primer observador y al sistema y redefine todo el problema cambia los límites y se dice que tiene una segunda reflexividad porque es segunda es segunda porque se ve desde el cómputo ese segundo observador necesita saber de cómputo para ver la reflexividad bueno eso viene más adelante entonces a nivel social no voy a hacer preguntas lo que les decía y a nivel médico pues hay que ver los parámetros médicos de la medicina de eso no voy a tocar ahora en este proyecto de investigación así lo veríamos hay que ver los tres elementos se imaginan la vinculación entre cada uno de los tres el epistémico el social y el médico entonces esto es una interdefinición de las disciplinas esa es la parte compleja de las ciencias sociales cómo vas a vincular los parámetros de la medicina temperatura presión y que está bien y está mal con el aspecto emocional de la persona ay pues ese es el reto pues claro vamos a ver cómo se siente vamos a ver cómo siente relación con el médico con sus familiares a ver si con su cuerpo está bien y cómo vas a preguntar eso la epistemología genética nos permite ver cómo lo podemos hacer entonces ahí estamos realizando los tres ah pero hay que meter el social y cuál es el social el médico tiene problemas en el hospital y no le dejan hacer esto y que hay un problema entre la familia y el seguro y entonces como no lo resuelten se tiene que quedar días más y hay que pagar más y nadie ve esos problemas o muy pocos los ven entonces quisiéramos explicitarlos formalizarlos de la mejor manera para poder tener una visión más clara de los problemas esta es una visión muy rápida de la unidad de observación del problema hay que seleccionar el hospital los médicos las preguntas los pacientes etcétera pero esta es una una visión y aquí hago uso de las matemáticas esta es una teoría de conjuntos básica esto a muchos médicos ni lo ven así lo viven pero no lo ven tan claro como mira estamos empezando una relación distante con el paciente nos vamos juntando llega la operación sucede algo en todo ese intermedio y después ¿qué pasa? o seguimos iguales o nos separamos ese es el fenómeno que queremos estudiar por lo menos de tres o cuatro médicos o casos importantes ¿por qué se da la separación? puede haber muchos factores ¿por qué se da la unión de ellos? entonces el único problema de la teoría de conjuntos que veo es que en estas intersecciones de conjuntos no hay cambio de los elementos del conjunto se supone que son conjuntos fijos si metemos un poquito de lógica difusa de redes y todas estas nuevas técnicas podemos que aquí sí podría haber un cambio de actitudes en realidad en vez de poner aquí dos conjuntos puedo poner tres conjuntos el morado el verde y el intermedio y están tocándose tocándose o con algunas intersecciones entonces ya podemos ver un tercer conjunto eso necesita formalizarse y dice que no es fácil en teoría de conjuntos ya más avanzada aplicaría aquí por ejemplo la teoría de las reacciones químicas en una reacción de química hay dos fenómenos se van interactuando y empiezan a darse internamente los nuevos componentes eso es lo que sucede en las ciencias sociales es una reacción digamos en puntos intermedios bueno esa es la unidad de observación la digo muy rápido el médico el paciente están amigos del paciente y amigas la familia otros los seguros es importante del médico están amigos del médico yo tengo varios amigos médicos y preguntan más a sus amigos médicos que a los médicos del hospital les tienen más confianza es más importante esta red el directivo del hospital y otros médicos en medio cada uno de ellos tiene un conjunto de documentos que los están determinando en este caso son las diagnoses médicas del hospital que es lo que hay que hacer para ser médico del hospital y el paciente pues es su concepción de la medicina que medicina tiene y esto están operando en ellos y en medio estoy poniendo las enfermeras ahora desde la unidad de análisis como vamos a pensar en esto que había puesto ese eczema que es un ese diagrama que es un juego dialéctico entre el problema y la mentalidad que se van juntando hasta que lo entendemos aquí estoy dando una estructura sencilla de las categorías es un esquema categórico donde hay variables subcategorías y categorías este es el que nos va a responder las preguntas al problema recuerdo los problemas lo planteamos lo dije al principio con un problema lo definimos después definimos preguntas ya que están las preguntas definimos qué cuerpos teóricos y conceptos pueden resolver esas preguntas de diferentes disciplinas ya que están hacer de cada disciplina una jerarquía de categorías de conceptos claves y de medios y de variables esa es la primera parte del proyecto y esto nos da una idea muy buena del proyecto lo difícil del proyecto es que eso quede siempre entonces vamos a ver que en los siguientes años hay una redefinición de estos conceptos hasta que amarre lo empírico con lo conceptual entonces esta es una síntesis de la parte epistémica entonces lo que queremos es esa integración es una lámina que nuevamente nos dice ese es nuestro objetivo en el proyecto de investigación ahora si voy a hablar muy rápido de los conceptos de complejidad este me llevará un poco más de tiempo pero los demás son menores este es el ámbito donde están los cuatro conceptos la visión interdisciplinaria y lo complejo en los problemas sociales acá está la visión interdisciplinaria estoy poniendo ahorita solamente la visión sistémica y la visión metodológica todos definen el problema y todos están en el marco de una cibercultura y de una lógica afectiva el programa de cibercultura que es parte de nuestro proyecto en el CEICH los primeros 10 años 12 años es una forma de interactuar entre los problemas complejos y aquí hay varias cosas difíciles bueno el marco de la cibercultura no lo voy a hacer complejo esto nos lleva un buen buen tiempo lo único que voy a decir es esto es la conducción no el control el ciber griego es la conducción de proyectos creativos en el marco de una cultura de comunicación información y conocimiento si no hay conocimiento no sirve nada como sistema complejo y bajo la epistemología genética bueno lo único que debemos decir que la cibercultura es una interacción de tres conceptos y esto nos da una idea diferente de las cosas bueno la cultura de conocimiento ya sabemos que en unos cinco años se está dando pero desde antes no se daba y desde antes otros estratos estuvieron trabajando ese nivel y nos tienen bien controlados la lógica afectiva es lo más difícil y eso es lo que hacemos en nuestro doctorado desde que empieza y es el reto más grande es una actitud en un equipo de investigadores impregnada con un afecto en toda la racionalidad en el equipo de investigación y sus observables aquí la palabra clave y difícil es el ruido para muchas de las disciplinas de cualquier lugar porque sabemos que el afecto puede meter mucho ruido el chiste es tener una inteligencia para no dejar un buen afecto ¿cuáles son los apuntos difíciles de este aspecto? partir del mismo nivel de conocimiento si empezamos con que ya está el superdoctor el doctor y el estudiante todo se acabó no va a decir nada del estudiante el único que va a decir es el de arriba entonces empezamos un nivel más o menos parejo y sabemos que con el quimbo se van a ver distancias y diferencias con el tiempo vamos a ver que es más responsable el estudiante o el de la maestría el director y eso lo dice el tiempo entonces el tiempo va definiendo las medidas justas de un proyecto de investigación reconociendo los propios puntos ciegos bueno este es un un elemento importante en todos ellos para decir que aunque yo sea psicólogo no voy a ver problemas de psicología del problema otro matemático es que date cuenta de estos problemas ay es que yo no lo había pensado o en la teoría no se había pensado ese aspecto que tú estás viendo es un ingeniero un físico el que quiera en nosotros es un otra otra disciplina con egos fuera y potencialidades en acción bueno esto lo hemos oído mil veces y yo creo que 998 veces sigue funcionando queremos cambiar eso bueno no vamos a cambiar el mundo nada de eso es un hecho vamos a transformar la relación entre las personas nos vamos a aproximar un problema trabajos entre 3 y 4 grupos bueno esa es una historia de trabajo en donde funciona bien entre 3 y 4 grupos este es el problema complejo hay un sujeto observado con límites hay los primeros límites del sistema y bueno esta es la parte formal de un análisis de proyecto si entra el sistémico entonces ve una observación sociológica del problema en el mejor de los casos ve una observación cibernética desarrolla un sistema conservando los límites del sistema no se da cuenta que tiene un punto ciego el que va a observar esto se da cuenta que su inteligencia deja de ignorar aspectos de los límites o de los puntos medios y la cosa cambia hasta aquí sería la perspectiva clásica sistémica ¿cuál sería la de segundo orden? que hay un nuevo observador que también ve el problema sociológico porque si no lo ve está perdido bueno no perdido está en otro estrato ¿quién sabe en qué lugar? observa bueno aquí dice observación sobre el objeto mediador el sistema que se observa que observa al objeto sujeto observado o sea él no solamente observa el problema sino que está observando a este disciplinario que está teniendo el problema él ya no tiene el punto ciego pero él sí tiene punto ciego y también desarrolla un nuevo sistema en en lenguaje cibernético que no solamente mejora este sino que además de mejorarlo por los puntos ciegos empieza a ser un sistema de segundo orden de lo más importante es que va a redefinir los límites del sistema y recuérdense que los límites del sistema es el entorno del problema si no tenemos claro los límites del sistema estamos perdiendo elementos del entorno entonces si no caen con los elementos que tuvimos no funciona el sistema y lo que queremos es que funcione el sistema entonces tenemos que abrir el entorno para tener aspectos más familiares bueno las cuatro visiones integrales son esas la primera es muy sencilla lo único que digo que es a partir de una visión interdisciplinaria definimos un problema práctico nos duele definimos interdefinibilidades y la interdisciplinaridad y ahora vamos a ver la parte la segunda parte las operaciones cognoscitivas generales de interactividad viene más bien de acá no viene de acá de acá aquí lo importante es bueno hay mucho que decir la interdisciplina la relación entre las disciplinas es muy decir nomás voy a hablar de algunas relaciones de las tres disciplinas básicas lo único que sabemos es que aquí hay tres lenguajes básicos que ya había mencionado voy a tratar de dar una visión de cómo poderlos interaccionar ahí está el problema actores en acción y conceptos y teorías y lo importante están siempre en interacción hay una estática y una dinámica de la simulación la mayoría de los problemas sociales basados en encuestas y en teorías de primer orden que no son las macedones hoy en día nomás nos dicen un momento de todo esto un solo momento lo más importante es que si tenemos al menos tres momentos antes de la operación y después importantes entonces ya vamos a tener una simulación dinámica entonces ya podemos hacer lo que se entiende que es otro reto en las ciencias sociales simulación social pero no la simulación mediante modelos matemáticos porque eso se hace desde los años 50 desde los años 50 meto el problema en una función diferencial es un modelo de sistemas de ecuaciones lineales o no lineales lo tengo el modelo lo resuelvo y me da un resultado pues es un resultado que puede darme en diferentes formas del tiempo no me va a dar las diferentes formas del tiempo porque generalmente se toman las propiedades en un tiempo dado no se toman en diferentes tiempos si se tomaran en diferentes tiempos con la variación de los entornos entonces tendríamos una simulación diferente este es un tema a discutir yo sé que me pongo con muchas dificultades en muchos modelos pero la verdadera simulación social implica hacer diferentes mediciones del mismo problema y entonces sí poder ver la modificación de cada una de las transformaciones y entonces sí tener un comportamiento dinámico aquí está la epistemología genética matemáticas y pensamiento sistémico si se fijan lo primero que hay que hacer es ver desde la epistemología que es el problema desde las matemáticas y aquí voy a poner algunas cositas muy rápidas de las matemáticas primero su gran estos son los tres atributos que consideramos son importantes las matemáticas la gran capacidad de abstracción o sea las matemáticas me da un nivel de abstracción que puedo ver claramente no solamente el problema médico el problema médico el económico el político el social el de en fin varias cosas al mismo tiempo entonces reflejo un principio de organización para la estrategia de modelación no solamente esa abstracción queda ahí sino la que puedo meter la estrategia para poder simular y hacer un modelo del problema y finalmente pues es la construcción de un lenguaje formal o sea la explicación de esto viene con un principio de matemática estas son algunas funciones que hemos utilizado algunos conceptos desgraciadamente muy pocos los puedo transmitir en ciencias sociales geometría y álgebra funciones de sistemas conceptos de cálculo integral teorías de conjuntos probabilidad estadística bueno entonces vean que la estamos poniendo las tres como tres participaciones importantes y después vienen lo que serían las disciplinas problemáticas entonces en torno al problema viste ese cualquiera está la biología la física la psicología la ingeniería y entonces vean que aquí hay otro nivel de complejidad ¿cómo paso del contexto amplio de la realidad a través de las matemáticas para ver un problema de ingeniería? ahí sí lo entienden y hay una teoría y me lo dice analizo formulizo analizo los problemas hago el modelo lo resuelvo y así ya tengo una explicación entonces este fue un primer problema complejo este es otro nivel complejo es el model el modelado y finalmente ya llegó el problema pero cuando estoy allá y veo desde la desde la psicología la psicología ay la cosa cambia entre la biología es lo que se está trabajando más hoy en día es el punto inicial cómo está el problema del cerebro las neurociencias respecto a todos los componentes entonces hay que ver del problema general pasar por la biología pasar por pensamiento sistémico y matemáticas y llegar hasta el problema esta es una visión importante que diríamos que es parte de la explicación de lo complejo en las ciencias sociales bueno la metodología problemas complejos lo voy a ver también rápidamente es otra esfera y vamos a decir este es el problema no lo repito las preguntas más importantes el modelo analítico que hay que trabajar esto es lo más difícil para hacer esta es la síntesis de una o dos o tres teorías esto es difícil de hacer pero es importante este es el modelo epistémico social medicinal nos preguntamos veanlo aquí aquí nos preguntamos cómo son las formas y el pensamiento de médicos y de pacientes enfermeras y familiares cuáles son las formas de relación y comportamiento entre médicos y pacientes y cuáles son los avances de la medicina curativa en el paciente si yo respondo esas preguntas y las subsiguientes entonces ya me puedo aproximar al problema y ya puedo estrenar alguna explicación más clara cómo le hacemos para organizar y procesar las disciplinas y categorías la unidad empírica de análisis y su vinculación con las técnicas de investigación interpretación y conclusiones hasta ahora he hablado de los problemas los problemas y de la unidad empírica y de análisis la empírica son los actores la de análisis las conceptualizaciones pero falta más para las ciencias sociales y nomás los mencione aquí están las técnicas de investigación que son muy importantes y cómo interpreto las técnicas y cómo saco conclusiones entonces decimos que ahí necesitamos una metodología de tipo heurístico y es muy sencilla hoy relativamente sencilla este es un diagrama de flujo pro cero y tiene tres partes en el doctorado casi le dedicamos una parte un año en cada parte en la primera parte posquejamos la definición del problema de la pregunta de la investigación y más cosas en la segunda desarrollamos el problema y sacamos conclusiones aquí hay tres símbolos los azules son cálculo estudio los cuatro son escritos que hay que hacer para tener la tesis al terminar y aquí hay tres sistemas importantes este es el sistema conceptual todos los proyectos deben tener perfectamente ordenados los conceptos del sistema el sistema empírico todas las informaciones que vengan del empíde a guardarlas las transcripciones las definiciones todo el material empírico está organizado aquí y los dos alimentan al sistema de investigación que es el último que vamos a ver bueno aquí no voy a repetir ya algunas cosas que referí pero la primera parte pues el objetivo es integrar los hechos y actividades de los actores ese es un problema difícil y al mismo tiempo definir la primera categoría de la unidad de análisis la primera estructura de la unidad de análisis bueno si se fijan aquí no se ve pero lo amarillo que estaría aquí y está al final es una permanente dialéctica entre la empiria y los conceptos entonces aquí decimos la dialéctica como una estrategia para acoplar sistemas inicialmente distintos no es para igualar o sea leyendo un poquito de dialéctica nos damos cuenta que en última instancia de las 20 dialécticas que hay hay dos posibilidades las que dicen podemos igualar los los campos diferentes o aproximarlos aquí nosotros estamos yendo aproximarlos ni las dialectas de Platón Heli y Kant son las que nos interesan que son otro tipo de dialécticas Platón son ideas Heli y Kant son el mundo las totalidades es otro tipo las que nos interesan son las de Peyet menciono tres 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 retos para la dialéctica de Peyet la diferenciación entre lo empírico y lo concreto la diferenciación entre la diferenciación la distinción entre diferenciación e integración a cualquier nivel cómo integro la diferenciación con la integración y bueno esta es una manera de sintetizar la la directividad de Peyet bien entonces en los componentes de los actores hay pensamientos y acciones hay los mismos que pueden ser comprensivos y explicados la comprensión es ya entendí el problema y cómo se le hace a quien sabe y ahí está todas las ciencias sociales con dialécticas con dialécticas con hermenéuticas entonces la mayoría de ciencias sociales habla de un principio hermenéutico para explicar a su forma de ser los problemas y lo explicado en ciencias sociales son muy pocos no hablamos de cuatro o cinco autores que metan ecuaciones y que te puedan dar una lógica matemática de la explicación bien ahora vamos a ver el sistema adaptativo algo muy rápido perdón antes del sistema adaptativo es el concepto de complejidad dos láminas habíamos dicho que era como un adjetivo que se aproxima a una realidad difícilmente explicable ahora vamos a decir es el paso de la comprensión a la explicación sociológica la transformación de lo implícito a invisible a lo explícito y visible esto es muy general lo sé es el problema de la biología están sucediendo cosas que no vemos que no sabíamos que existían eran implícitas e invisibles ahora con mejores aparatos y nuevos conocimientos ya nos damos cuenta y ahora que hay que hacer explicitarlo con explicaciones y hacerlo visible entonces en ciencias sociales es el mismo problema de complejidad digo que hay cinco relaciones importantes las primeras dos las define Rolando García como parte importante en su libro las otras las conocemos y son importantes que las le dimos de otros autores las relaciones heterogéneas son muy ay, ¿qué pasa aquí? aquí faltan varias láminas bueno las relaciones heterogéneas es cuando la naturaleza de lo que queremos juntar no es la misma es muy fácil es muy fácil en ciencias decir ¿cómo juntas la psicología con la sociología? son carreras diferentes tienen pensamientos ideas diferentes una es a nivel personal y la otra es social y así me voy en cualquiera de las disciplinas que ustedes quieran ver lo difícil es ¿y cómo integras la política y la religión? ay, no se puede esa es una ley que no se debe de hacer si se puede integrar ¿y cómo integras la medicina con la epistemología genética? vamos a ver si es posible integrarla las relaciones multifuncionales es cuando un elemento depende del otro y el otro depende del primero es una especie de sistema de ecuaciones lineal desde dos ecuaciones hasta n ecuaciones todos los sistemas de ecuaciones dependen de los otros en las relaciones sociales así se dan las relaciones mi relación con ustedes depende de mi relación que voy a tener hoy en la tarde y de mi relación que tuve hoy en la mañana porque lo estoy viviendo ahorita desde la mañana ah hoy es esto ah si entonces como será y estuve pensando y aunque no los conocía yo ya me estaba relacionando con ustedes y lo mismo va a ser en la tarde y en fin y no se diga entre los médicos y el paciente es una permanente multifuncionalidad funcionales multifuncionales después viene ya que se dan esas relaciones heterogéneas emocionales se emergen nuevas relaciones esa es la emergencia de diferentes relaciones emergencia entonces cuando no vemos las relaciones que emergen de un problema porque no son visibles pero se dan decimos que eso aumenta lo complejo después decimos que son locales voy a ver estos dos al mismo tiempo uno de los grandes problemas de las ciencias sociales incluso el objetivo que se había dicho es que los límites son difíciles de establecer no sabemos donde empieza y donde acaba un problema social podemos decir y eso no está de acuerdo que todo lo que sea del límite afecta en esto no esto no más afecta algunas partes del contexto en el que estoy pero definir los límites es un problema muy grande en las ciencias sociales y con esto vamos a ver que vienen problemas macro y mínimo y hay una un problema de vincular lo macro con lo micro la macro sociología con la micro sociología aparentemente son diferentes lo mismo en la economía si se pueden distanciar mucho y lo que sucede es que casi no está habiendo puntos intermedios pero alguien macro económico nos puede explicar los propósitos que hace y las operaciones para poder ver a la macro economía y ver cómo nos repercube en nuestro en nuestra vida diaria bueno entonces la interacción de estas cinco relaciones a un problema social lo hace complejo es una forma de ser ah sí claro aquí están las heterogéneas yo soy el que no entendí bien este es un problema de códigos no lo voy a explicar pero estos son dos códigos que se entienden perfectamente no existen pero existirían dos empresas con el mismo código perfecto pero hay unas veces que este código se intercambia las letras se intercambian entonces lo que tú llamas esto lo veo por acá y lo que tú lo llamas que está por acá esto por acá pues hay una especie de desfasamiento de los códigos pero hay empresas que tienen códigos más pequeños o códigos que tienen parte que no se cubren en esos códigos estos son los códigos difíciles este es el problema un problema social porque lo que tú ves bueno lo que tú ves regular yo lo veo muy bueno yo no veo esto que tú ves y lo mismo es abajo lo que tú estás viendo como pésimo yo no lo tengo en mi código no lo entiendo ese es el problema que hablaban del ZLN y Fox entonces no me puedo sentar a la mesa no porque no hay mesa decía es que no hay mesa donde dialogar tus códigos y mis códigos no entran en compatibilidad de cabo de la ética entonces todo esto es la relación etilogénea naturales diferentes en una dialéctica compleja ay perdón la multifolvres ya las dije las emergentes la suma de relaciones generan nuevas relaciones no previstas las locales integran realidades macro con las micro y los límites los límites para establecer hasta dónde llega la aculación de un pariente hasta dónde están los pagos y los gastos es difícil de definir cuando entran los cuando las enfermedades son claras decimos que la complejidad es un conjunto organizado organizado de relaciones de relaciones que determinan un sistema complejo y que pueden tener niveles de aproximación y de explicación sobre su comportamiento con el medio con el que vive bueno vamos a ver unos elementos básicos de la epistemología genética ok bueno esta esta explicación parte de este diagrama en cada círculo podemos ver que hay varias fuerzas que se tañen en cada persona y todas ellas las podemos representar en un eje en donde podemos visibilizar el punto de cada persona y las distancias entre ellas esta es una unidad de análisis epistemológica de lo que estamos viendo esta es una unidad de análisis más compleja donde hay ciertas propiedades de Piaget la capacidad cognoscitiva la acomodación cognoscitiva un equilibrio entre ellas la capacidad de abstracción empírica y compleja y la capacidad de generalización completiva y completiva de Piaget entonces esta es la parte importante de Piaget no se puede dar brevemente y es lo que nos permitiría hacer bueno aquí estamos hablando de los retos de la epistemología genética y decimos que de esos retos lo más importante son dos cosas integrar dos fuerzas o sea Piaget no hizo el campo cognoscitivo eso lo estoy proponiendo yo porque después de cinco o seis años estudiar Piaget y que veo que gente no entiende todavía el campo epistemológico yo le metí otra estrategia para hacerlo tomé dos fuerzas básicas de interiorización y exteriorización y tres planos el biofísico el afectivo y el lógico cuando esas dos fuerzas en un plano de distancias genera generan nuevas fuerzas vemos que en un lado la fuerza de interiorización y exteriorización tiene una intersección la intersección es precisamente la integración entre las partes de entrada y salida del sistema esos son los procesos las partes de las perdón las partes del pensamiento humano aquí las pongo este es el nivel biofísico emocional y afectivo entonces este proceso de transformación lo explica es muy complicado cómo pasar de una función biológica a una función afectiva y una función lógica y obviamente lo que entra sale pasa a otra persona entra y sale a las demás personas constantemente está esos ¿sí? esta es una forma de entrar con los principios primeros interacción interiorización la parte del sistema y cómo estoy sobreponiendo estas dos formas en una distancia para crear un campo aquí se generan ya seis partes del campo y otras partes de intersección cuando sumamos estas dos vamos teniendo un diagrama que lo voy a presentar más claro que es el que nos da la visión clara del campo deléctrico entonces aquí explico esas partes no lo vamos a ver ahora y es precisamente esta la visión del campo deléctrico esto es mucho más fácil de entender asimilaciones abstracciones generalizaciones y en cada una de ellas hay zonas de equilibración las zonas básicas son las zónicas del discurso normal de las personas todas las personas conocen la forma de absorber la realidad la forma de explicarla la forma de dialogar con las personas y todas las intermedias son las zonas dialécticas las zonas que requieren de un principio digamos dialéctico para resolverlas es un poco más claro los conceptos básicos de Peyet el mismo Peyet nos da palabras clave para entender que toda esta parte es la comprensión el pensamiento de Bigoste y otra cosa este es el lenguaje la explicación entonces todo esto tiene una forma aquí están lenguajes físicos lenguajes anímicos lenguajes específicos de disciplinas bueno entonces el reto es integrar aquellas dos cosas o sea integrar la teoría con la práctica aquí hay otra unidad de postemológica no la voy a tener y aquí está la interacción de las tres zonas este es el nivel epistémico es el problema la persona está en el nivel epistémico tiene sus propias relaciones con ellas y también tiene una interacción con el nivel social de la persona y también participa en el nivel de cultura comunitaria entonces aquí podemos ver que el epistémico toca lo personal las relaciones y lo cultural y lo mismo para el social y para el cultural o sea describir estas cosas es el reto pero si lo hacen los autores no todos autores sociales bueno voy a ver rápidamente el sistema adaptativo aquí doy una definición muy general de sistema como un conjunto ordenado de principios rectores de estructuras función y de límites con el torto donde convive algunas de sus características esta es una visión sintética del sistema que vemos este es el mundo los observables los transformamos en datos y desde ahí empieza todo un proceso de actualización de valoraciones o sea todos los datos y los criterios de ponderación se actualizan en el sistema quiere decir que se actualicen que los investigadores ponen la información para actualizar los datos no los toma de ningún lugar los investigadores deciden los datos vienen de los cálidos que son relativamente sencillos después vienen entre representaciones las sincrónicas diacrónicas y textos esta es una parte estructural del sistema está formado por triadas cada variable tiene cada subcategoría tiene tres variables y cada variable tiene nueve matices aquí ya podemos ver cada variable requiere de nueve de lo más deseable y lo menos deseado esto hay que construirlo entre las tres se integran con pesos de ponderación para dar una categoría esto viene de las redes neuronales de cómo integrar una red neuronal y esta categoría tiene una nueva valoración que la hace el sistema entonces esta triada de variables con una categoría hacen tres triadas hacen un subsistema tres subsistemas de estos hacen un sistema tres de estos hacen un sistema y varios subsistemas hacen un metasistema esta es la organización general del sistema SIAZ en términos muy generales es la digamos la metodología general la estructura general y aquí vamos a decir de parte de la célula hasta el núcleo los organelos y los límites ahí los vemos más o menos los límites por todos lados los organelos y de parte del sistema están las salidas del sistema subsistemas epistemología del sistema y entradas del sistema bueno esto es un poco más en detalle en el donde vemos algunas relaciones de la metodología con el problema de la célula toda esta primera parte tiene que ver con la entrada de información y valoración pero toda esta segunda parte que todo lo demás se valora y esto se valora con los aspectos de valoración de la bueno es un diagrama muy general donde está el sistema hay algunas páginas importantes algunas gráficas diacrónicas diacrónicas y sincrónicas y solamente hago algunos trabajos todos son tesis de licenciatura maestría y doctorado que tenía los más importantes son los tres de arriba en el año 2005 evaluamos los proyectos de investigación del FONCA eran 12 mil 12 mil expedientes y lo evaluamos con este sistema y dimos nuestro punto de vista de las principales actividades del FONCA tuvimos un proyecto de análisis de maltratadores o sea las gentes que tratan mal a las los hombres que tratan mal a las mujeres pero en Zaragoza España entonces ahí pudimos hacer varias integraciones de técnicas para poder sacar una visión en conjunto el problema que no tenía es que tienen 20 técnicas psicológicas y 5 técnicas sociales y cómo las hacemos para integrar entonces ahí participamos en eso y análisis de proyectos industriales estas son las tesis en las que estoy trabajando las que están en negritas son las tesis ya se recibieron la mayoría han estado muy bien y estoy en estas tesis y estos son básicamente pues los bueno estas son las conclusiones nomás las leo para recordarlas vimos que los problemas sociales como un adjetivo complejo de relaciones de relaciones de relaciones utilizamos relaciones y relaciones de relaciones las relaciones de relaciones son nuevos conceptos y así vamos construyendo hay aproximaciones de acuerdo al razonamiento humano lo razonamos con nuestros principios y nuestra con nuestra epistemología matemática y pensamiento sistémico esa es una de las formas del razonamiento la epistemología genética y el pensamiento sistémico como metadisciplinas esenciales junto con matemáticas ambos como un ordenamiento de célula o sea el pensamiento y la genética lo ordenamos como una célula la epistemología genética es una construcción y desarrollo del conocimiento humano y el pensamiento sistémico como un ordenamiento jerárquico y en red con autodeterminación o sea la autodeterminación está en la capacidad de estar recibiendo constantemente nuevos criterios de valoración para volver a evaluar las propiedades y esto lo estamos siguiendo en un doctorado que se llama doctorado en ciencias y humanidades para el desarrollo interdisciplinario entre la universidad de de Coahuila y el CH de la UNAM no se hizo en la UNAM porque esto lo pedimos hace 6 años en varios lugares dijeron eso todavía está muy no se veía claramente no lo pudimos hacer Coahuila si no se aceptó administrativamente pero técnicamente lo coordinamos en el laboratorio bueno pues esto es toda la bueno son algunas conclusiones que les voy a dejar ahí para finalmente dejar la la plática les agradezco mucho su atención yo sé que es mucha información algunos de los puntos los traté de hacer un poquito más suaves más directos un ejemplo estos son ejemplos que yo vi hace como 5 años cuando estuve más metido en la en la salud ahorita estoy en otros temas y porque el tema que vieron de de Verónica tiene que ver con la salud no me estoy en nada de lo de Verónica aquí este es otro problema para ver aspectos importantes de salud entonces con este problema yo espero que y esta visión integral de las es una forma integral de las ciencias sociales integral y relativa es una aproximación para resolver problemas complejos sociales muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias.